¡Vamos a rock! Y ya dar por concluido el juego, aunque ahora viene una parte bastante larga, con combates, eso sí, aquí tenemos que ir a Within Lily Middle, donde, bueno, ya sabéis, donde estaba la tumba de Platina, y nada, realmente está todo hecho, ¿vale? Todas las mazmorras hechas, todos los personajes reclutados, todo lo que se puede hacer, digamos, en la historia principal, y dije en el anterior episodio que iba a utilizar a Gandalf, ¿era Gandalf? Sí, ¿no? A ver si me voy a equivocar con el del Señor de los Anillos, ¿dónde está este hombre? ¿Vale? Gandalf, sí. Por cierto, ahora que la estoy viendo aquí, me he puesto de nuevo a Elia, ¿vale? Ya os lo comenté, aquí vamos a volver a nuestra querida Aelia, que tampoco tiene el mismo nivel que nuestro personaje que hemos llevado durante más tiempo, pero no pasa nada, ¿vale? Me apetece llevarla en esta última parte, y comentaros que en vez de a Gandalf voy a dejar a Lorenta, porque básicamente Lorenta ya está entrenada, ya está fuerte, tendremos que gastar mucha experiencia de esta acumulada, ¿no? En subir a Gandalf de nivel, y tampoco es que me... no me apetece mucho, la verdad, no me apetece mucho. Y ya, total, para la última parte, ¿no? Del juego, pues... es un poco tontería, ¿no? Dejamos a Lorenta y ya está, que además nos viene muy, muy bien. De hecho, fijaos, ¿no? Tiene todas las habilidades, tiene Subwar, la única que quizás le falte es la de Might Reinforce, que es para aumentar el poder a todo el equipo. Que, de hecho, creo que la tengo por aquí, y la podríamos incluso aprender. Tengo por aquí el manuscrito, ¿no? El libro, a ver... Tampen Magi, Lening Ball, blaaa... Tengo que tenerlo seguro, vamos, seguro. Spiel Reinforce, de hecho tenemos dos. No, 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 esto era para aumentar la magia, pero bueno, como tenemos dos, se las vamos a aprender. Para aumentar el poder de las magias. Concentración, ¿esto qué es? Esto creo que ya lo tenía, ¿no? O no, no, esto no lo tengo, creo. No, 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 no. War Reinforce, también bastante importante, y tenemos ocho. Hay algunos magos que no pueden aprender qué tipo de habilidad, ¿vale? No todos pueden aprender. Might Reinforce. La hostia, tenemos cuatro además, y es muy, muy buena. Así que, genial. Por cierto, lo de concentración... Tenemos nueve, 999 de Capacity Point. Eh... Ah, aquí está. Mmm, Special Tone... Ah, vale, para reducir el CT... Ah, y necesitamos menos... Vale, menos lo del tema de la vitalidad. Ok, vale, 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 vale. Se la voy a aprender, por supuesto. Esta es una habilidad muy buena para los magos. No sé por qué no se la tenía puesta. Y tenemos dos, además. Genial. Pues de hecho, yo creo que ya estamos... Ya está todo correcto. Aelia no tiene tanta vida, porque como estáis viendo, tiene unos 10 niveles... Por debajo de otros personajes, pero bueno, tampoco pasa nada. Así que, señores, nos disponemos a entrar en la recta final del juego. De este maravilloso, impresionante Valkyrie Profile. ¡Vámonos! A ver qué es lo que nos espera. De este maravilloso, ¿verdad? Leneth ya se está dando cuenta de todo Ya algo no le... De hecho, figao, ya lo ha encontrado A esta mujer algo no le cuadraba Y ya se ha dado cuenta ¿Cómo este pendiente? De todas formas, no tengo ninguna duda de que Perderá su brillo Está sangriento, está sangriento, tío Está sangriento Todavía brilla, ¿eh? Señorita Lucian Oh, fijaos, tío Los recuerdos de ella En el poblado con él Que guay Algo le ha pasado ¿El sello? ¿Qué? ¿La ha regalado sus recuerdos? Sí, pero... Just as planned, ¿eh? Sí Bueno, parece que no se... ¿Ves? No se ha roto del todo Pero vamos Leneth Más o menos Ya sabe por dónde van los tiros Está clarísimo ¿Qué ocurre? Fijaos quién está ahí Eres tú Ayúdame Mistina Angrin Ayúdame En el pasado, ¿vale? Todo el tema del pasado Esto ya lo vimos en... En lo de Dipan En el reino de Dipan ¿Qué está pasando? Atrás, Angrin Algo no va bien Mistina ¿Quién está ahí? Soy la Valkyria Desde ahora Me obedeceréis Debes estar bromeando Ni siquiera sé quién eres Ha, me temo que sí, Angrin Después de todo lo que pasaste Luchando contra el vampiro Brahms ¿Cómo has podido olvidarme tan fácilmente? ¿Qué? Nuestra lucha con Brahms Aún no ha terminado Silmeria La más joven de mis hermanas Brahms aún tiene su alma ¿No lo sabías? La batalla ahora es entre Aesir y Vanir Como una vez luchamos tú y yo Contra los no muertos Por cierto En todo esto se profundiza Muchísimo en Valkyrie 2 ¿Vale? El de Playstation 2 Valkyrie Profile 2 Silmeria Aléjate de mí La Valkyria ¿Qué has hecho con ella? ¿No me has oído? No me hagas repetírtelo Prométeme obediencia Ahora mismo Soy la mayor Hirth Mi hermana Lenneth Que tú conoces No volverá a este mundo Eso ya lo veremos ¿Lenneth? ¿Es ese el nombre real de la Valkyrie? Exacto Soy una de las tres diosas del destino Mi hermana y yo controlamos el paso de las almas Y mi hermana Lenneth fue elegida por Odín para manejarlo todo Pero ahora la ha juzgado Pro Bueno Está mal traducido Por no cumplir con su tarea No puede ser No puedo Aceptar eso ¿Y? ¿Y qué vas a hacer? Me niego a obedecerte Prepárate Armadura oscura Y yo Si fuese la única que quedase Nunca me uniría a ti A obedecerte Menudo chiste más malo Ahí, ahí Mistina Sí, señor Lánzale un hechizo o algo Ya veo ¿Un pendiente? No necesito ninguna baratija inútil Lenneth Ella está adentro, ¿vale? ¡Mira! Fijaos como la protegió el pendiente Lenneth Así que aún no está dormida del todo Pues no Supongo que te dejaré vivir Después de todo No tiene ningún lugar al que ir Después de morir Os digo algo Podemos enfrentarnos a Hirt En un combate De hecho Lo veréis Esos Mechones Pueden ser No lo puedo creer ¿Qué pasa? ¿Qué son esas luces? La música me pone Los pelos de punta, señores Son fragmentos del alma de Lenneth Pero se están empezando a disipar Pero se están empezando a disipar ¿No podemos hacer nada? Misty Congela la atmósfera Alrededor de ellos Esa voz Espíritus del aire y del hielo Por esta ceremonia de unión Como ofrenda Permitir congelar Las cuatro dimensiones espaciales Ahí va el hechizo Impresionante Fijaos ¿Quién es? Guárdatelo Que te lo roba Que se te lo roba Lezard ¿Qué quieres? Muéstrate Acabemos con esto La magia antigua Es muy difícil de controlar Los hechizos de teletransportación Llevan mucho tiempo Allá vamos Asumo que estamos En tregua, ¿no? Ahora lo importante Es salvar a la Valkiria Al menos En eso estamos de acuerdo Bastardo Pero ¿Sabes alguna forma de salvarla? Claro que la sé Cuidado que lo va a jugar otra vez Por ahora Deberíamos volver al laboratorio Hablaremos allí Bien Pero Ahora que estás aquí ¿Qué te pasó? Ah ¿Te gusta mi forma espiritual? Mi cuerpo físico Estaba siempre molestando Así que me libré de él Igual que tú Yo no lo hice A propósito Estás loco Vale Como quieras Le habrá dicho Pues vale Si tú lo dices Vamos al laboratorio ¿Ese es tu plan? Por supuesto Meter ahí su alma Espera Es una locura ¿Quieres poner una Valkiria En ese pequeño Homónculo? El alma ha sufrido Demasiada degradación No hay otra salida Lezard No suena demasiado bien ¿Estás seguro que no haces esto Para alcanzar tus metas? Y Y tus metas No eran Coger a un dios Y a un humano Y ¿No me crees? Venga ya No es Ningún momento para que los amigos No estén de acuerdo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Angry me dice ¿Quién estoy? ¡Chica! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Da igual Esta alma está muy degradada Sus recuerdos Su personalidad No hay ninguna garantía De que se puedan convertir De hecho El alma está incompleta Debemos actuar inmediatamente ¡Oh! ¡Qué puntazo ese! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Está claro Que necesita atención De inmediato Veamos qué pasa Bien Entiendo Lezard Si intentas Hacer algo estúpido Te mataré Te mataré Querida Nunca creí Que invocaría La magia perdida De transferencia De almas En un lugar Como este Misty Lo entiendes ¿Verdad? Esta invocación Solo es Solo es posible Separando el cuerpo Y el alma Al mismo tiempo Sí Lo sé Y no creo Que se pueda hacer Mucho más En estos momentos Alá Ahí lo tienes Chaval Entonces Adelante Body Mind Soul All Are Sheered Away If To serve This purpose I shall be Despised My body Soft And blackened So Be it If to serve this purpose I must command forbidden magic, so be it. Though my body may be tainted, though my soul may be tainted, I imbue thee with thought. I swear as the dogs swear and breathe light into the void. Wow. La madre que parió a Leazar, tío. ¿Funciona de verdad? Ah, ya empieza. Mira. Así que esta es la magia para transferir almas. ¿Entonces la Valkiria va a estar bien? No es más que una situación de emergencia. No puedo decir en qué se convertirá su alma. Esta fase es crítica. Pero una cosa es clara. Hay que devolverla a su verdadero contenedor lo antes posible. Definitivamente, esa Valkiria es Hirst. Eso es, debemos acabar con ella. Vamos. Sabemos dónde encontrarla. Pues sí, debería de devolverle su cuerpo verdadero. En el castillo de Brams, rey de los vampiros. Muy bien. Pues, allá vamos. Toda esta parte es una pasada, ¿eh, señores? Es una pasada. Y todavía no ha terminado. Ahí lo tenemos. Bueno, bueno. Esto es más y más extraño. Esto es más y más extraño. La confrontación entre Hirst y yo es enorme. Pero ¿quién da las órdenes aquí? Valkiria tenía la carga de un destino falso por los dioses. Y este es el resultado. Si es posible, prefiero forjar mi propio camino en la vida. Decimos destino una vez que las cartas están echadas. No vamos a permitir la existencia de Valkirias negadas. Negadas. Son Valkirias negadas. Ah, ya lo entiendo. El alma que hay dentro de este barco no es la verdadera Valkiria. Venga, vamos a ser ríe la tía. ¿No te lo dije? Las tres somos una. Una de nosotras es la verdadera Valkiria. Realmente no tengo respuesta. ¿Verdadera? No importa quién sea la verdadera. Has encerrado el alma de Valkiria. Es lo que importa. La echas de menos. Nuestro punto de vista es diferente. Si Lened os ayudó a vosotros, los humanos, su existencia será aniquilada por el señor Odín. Esto es todo lo que necesitas saber. No lo vamos a permitir. Vamos a usar su cuerpo de nuevo, si no te importa. ¿Qué pasa? Por cierto, recuerdo, creo que lo he dicho antes, ¿no? Que en Deepan tuvimos ese recuerdo del pasado. Donde vimos todo lo del rey, con Hyrce. Todo lo que ocurrió en el reino de Deepan. Importante. Que iba Hyrce, iba Angrin y iba Mistina también. Esto es lo que sé. Hyrce, la hermana mayor de las tres diosas que gobierna el destino, el buque, no puede transmitir su verdadero poder. Está claro que todavía duerme y no ha despertado su poder. ¿Tal vez era demasiado pronto para venir a verme? No hay duda de que nuestra batalla pide una conclusión. ¿Aún tienes el poco respeto de desafiarme en un estado incompleto? Eso es un disparate. ¿Dónde crees que estás para decir eso? Tú te escondes detrás de Silmeria, cobarde. Angrin. Destino. Es curioso, ¿no es así? ¿Qué? Tú y yo uniendo nuestras fuerzas para luchar contra Hyrce. Vamos, vete a dormir un poco más. Ella viene sin ser invitada por todos nosotros. Te presto mi fuerza. Señores, estamos comprando. Ha, fallaste. Estás incompleta. Prepárate. Hasta luego. Nos ha durado poco, ¿eh? ¡Hala! A dormir. Tenemos en el equipo a Brams y a Lethar. Gracias por tu ayuda, señor de los vampiros. Bueno, entonces... Gracias. Angrin, ¿no hay nada al que desees pedirme? No me importa. No tiene nada que ver con lo que soy ahora. Ya veo. Tienes razón. Tienes otras cosas más preocupantes ahora. Creo que se puede decir eso. Se puede decir así. Muy bien. Quizás nos volvamos a ver. Como hicimos en el pasado. Adiós. Adiós. Es un monstruo. Ja, ja. Bueno. Mejor nos damos prisa. Vale. No debemos dejar que se derritan. Ella puede... Ella puede ir mal. Ahí se ríe el tío, ¿sabes? Blah. Ah, mira. Eh... La señora Valkiria no es un pez. Venga. Vámonos. Ya tenemos lo que queríamos. Muy bien. El método es el que acabo de describir. Entendido. Y bueno, señores. Cuerpo verdadero y alma se unen por fin. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Cómo mola esta parte. Valkiria. ¿Ha funcionado? Sí. No hay duda. ¿Valkiria? Algo no va del todo bien. La muerte de un amado. Por los que se quedan, las enfermedades se crean más profundo y más profundo. Los que se quedan, se crean más profundo y más profundo. Y la agencia incomparable. Los corazones en bondad. ¿Quién es el que se quedan? 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 No quiero maldarnos. ¿Eso es realmente aceptable? ¡No! ¡Date! ¡No lo tengo! ¿Quieres olvidarme? ¿Puedes olvidarme también, Platina? ¿Lucian? ¿Cómo es elegir un servante diferente de picking una flor? ¿Estás solo una deuda de muerte? ¿Estoy picking souls como si estuviera picking flores? ¿Qué es una Valkyrie? ¿Estoy solo una deuda de muerte? No puedo creer que amor puede existir entre los humanos y los dios. No tienes alguna idea de lo que eres, ¿no? ¿Estás? Siempre jugamos aquí, los dos de nosotros. Impresionante, ¿eh, señores? Toda esta parte es impresionante. Impresionante. ¡Lo sabía! ¡Eres exactamente como ella! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Es sencillamente impresionante esta escena, tío. Impresionante. Maravillosa historia, ¿eh, señores? Muy, muy bonita. Y esto todavía no ha acabado, por supuesto. Surt, debes tener tus razones para viajar por este clima tan helado. Mi rey, he oído que eres alguien con respeto por la justicia. Musikon, ¿eh, señores? Musikon. Por cierto, si hubiéramos sacado el final normal o malo, bueno, el normal más bien, hubiéramos tenido que jugar toda esta mazmorra que estáis viendo ahí, bueno, en el fondo, la Jotunheim, y enfrentarnos a el señor Surt, ese tío que estáis viendo ahí sentado. Repeto por la justicia, vale. Si piensas que puedo ganar esta guerra a través de números, tu derrota es inevitable. ¿Qué has dicho? Gugnir, el arco Silvan y el orbe del dragón. Tres de los cuatro tesoros están ya en manos de Odín. Si todavía crees que puedes salir victorioso contra tales probabilidades, ¿no eres un rey un poco tonto? ¡Uy, cómo lo estás liando, Loki! Vaya música, ¿eh? Creo que la próxima era no se regirá por el poder, sino por la justicia. Y sin embargo, para hacer justicia es necesario poder. Eso, eso es. Correcto, el orbe del dragón. Sin embargo, por mi propio bien, no voy a entregarlo fácilmente. Debo tener seguridad primero. Si me lo permites, lo que quieras. Muy bien, entonces. ¡Guau, cabal! Debo confesar, tal trato me pone un poco nervioso. Por favor, permíteme la presencia de estos dos compatriotas. Vaya dos bicharracos se ha traído. El lobo Fenri y ese dragón puede ser... Sí, es... Bloodbane. En efecto. El dragón Bloodbane. La leyenda dice que se... Que se tragó el último de los cuatro tesoros. La espada del diablo Levantine. Mucha atención con esto, ¿eh? ¿Cómo puedes negarte? Te ofrezco dos tesoros y dos bestias. Tú eres más generoso. Pero... No hemos caído tan bajo como para levantar las armas just... Junto a bestias inmundas y demonios. ¿Estás diciendo que no necesitas mi ayuda? Eso es precisamente lo que digo. Muy bien, entonces. ¿Pero estás realmente en condiciones de negar mi ayuda? ¡Sorpresa! El flujo de la corriente está estancado. Y eso, cede el paso a los sedimientos y el estancamiento, conduce a la muerte. ¡Surt! Te entregaré a ti y a Odín al plano de la no existencia. ¿Te ha quedado claro? Ragnarok. Ragnarok. Palabras desconocidas para todos, pero divina. Palabra pronunciada desde tiempos ancestrales. Palabra que sugieren inevitable ruina. Palabra que significa crepúsculo de los... De los... De los... Algo. Dioses. Vale, por fin. Le ha acotado, pero lo ha dicho. Y sin embargo, nadie pudo predecir lo que pasaría. Odín, medio mortal, medio divino. La sangre de humanos fluye a través de sus venas. Rechazado por otros dioses, pero bendecido con sangre mortal, con la capacidad de crecer. Loki. Nacido de la unión de Aesir y Vanir, pero nunca fue aceptado por ambos. Un arma extraordinariamente inestable. Dado a la crueldad tortuosa y brillante, detesta a todas las criaturas. Valkyria. Ella echa al borde de un barranco, con recuerdos mortales y divinos. Compuesto por tres mentes. Sus verdaderos poderes son aún desconocidos. Cuando alguien piensa en ello, ¿se juega en esta pasión divina con seres imperfectos que buscan completar su propia existencia? ¿Era inevitable? Maravilloso. Bueno, 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 vamos, vamos. No, 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 no. ¿Tú querés estar aquí antes de mí? Solo una vez que quería ver la espira de Gungnir dejar su poder realismo. ¡Lanzagagnir! Hijo puta el Loki Bueno amigos, como no podía ser de otra forma A mi las cosas Rara vez Me suelen salir bien O ir bien Y en este caso parece ser que Valkyrie Profile se me ha jodido Jodido en plan bloqueado Le he pegado tres cortes al vídeo Porque se me ha bloqueado en tres escenas Lo he podido solucionar las tres veces Después de haberle dedicado bastantes minutos Información y todo el rollo Y es que el juego Con el final A Con esta traducción Tiene bastantes problemas en la parte final Y sobre todo si le añadimos el emulador Así que lo único que he podido hacer para que veáis el final Es coger una partida ya de Youtube en inglés Obviamente Para que veáis el final Para que veáis toda la parte final Aunque no son mis personajes Ni mucho menos Ni en mi partida He pedido permiso Mediante mensaje privado Al dueño del vídeo Para utilizar esa pequeña parte No ha habido ningún problema Así que no queda otra que verlo así ¿Vale? En inglés Y... Sin mi partida Es que es eso o nada Porque ha llegado un momento al juego En que se ha quedado bloqueado En la parte de... En la parte de la charla de Loki Con Odin Y ahí ya se acabó ¿Vale? Ni Save State Ni cargar partida Ni nada Siempre se bloquea ahí Y ya es que estoy totalmente desesperado Es que es una cosa superior a mí ¿Vale? No puedo hacer nada Lo único que sí haremos será Yo voy a intentar A ver cómo lo hago Si... Mediante a lo mejor El emulador de PSP Emular la versión de Valkyrie Profile De PSP Y utilizar algún Save Donde me dejen el Serafic Gate Que es la mazmorra opcional Que quería enseñaros ¿No? De principio a fin Y quizás así Pues bueno Podamos hacer un vídeo Y continuar más o menos Con mi partida Que como ya pudisteis ver En mi partida lo tenía todo Estaba haciéndolo todo perfectamente Final A Todas las armas Todos los personajes Lo teníamos todo Hasta que he sufrido Esta puta mierda ¿No? Quizás la culpa Haya sido mía Quizás me tuve que haber informado Antes de todos los problemas Que daba este parche en inglés Ya que es una alfa Y... Que desgraciadamente No hice ¿Vale? Yo quería que el juego Estuviera en castellano En español Para todos vosotros Más que nada Para que lo pudierais disfrutar Mucho más fácilmente ¿No? Entender la historia La historia mejor Y todo esto Pero bueno Se ve que no puede ser Por los múltiples problemas Que ya os he comentado Y... Es una putada Pues sí Es una putada Al menos hemos tenido El 95% Del juego completo En castellano En español Entre comillas Porque no veas tú El montón de faltas De ortografía El montón de De fallos ¿No? Que tiene la traducción Pero bueno Más o menos Se entendía todo Perfectamente Así que Sin más Os pido disculpas Y... Aquí os dejo Con... Con toda la parte final ¿Vale? De... Del... Del vídeo ¿Vale? Ya de lo que ocurre Con Loki Con el Ragnarok Y todo esto Cuando acabe... Cuando acabe el vídeo ¿Vale? Os dejaré otro Otro pequeño audio Con... Bueno Con mis impresiones Dando las gracias Y todo esto Cuando acabéis de ver Toda esta parte del vídeo Que como ya os digo Tiene peor imagen Un poco de peor imagen Que... Que lo que yo estaba grabando ¿No? En mi partida Y está en inglés Otra cosa es que no No puedo hacer Es esto Como ya he dicho O nada O... O dejarla O haber dejado ¿No? La serie por aquí Y eso tampoco Lo iba a permitir Más que nada también Porque coño Hay mucha gente siguiéndola Y sobre todo Que estamos en el final Che Que estamos en el final Así que Sin más Eso Ahora nos vemos En cuanto acabe Toda esta historia Y veáis los últimos combates ¿No? De... Del juego No... O... Os lo vuelvo a decir ¿Vale? No es mi partida No son mis personajes Así que Hasta ahora Y que disfrutéis ¿Por qué no? No es mi partida No es mi partida Esa es mi partida No es mi partida No es mi partida Loki ha robado el orbe. ¿El orbe? Sí, el orbe de dragón que el Lord Odin tomó de Midgard para preparar para la llegada de Ragnarok. Él nos mató. ¡Suscríbete al orbe de dragón que nos acompañó! Debes ir a la parte de Odin. La guerra no va bien. Freya ya está ahí. La guerra no va bien. Creo que el Lord Odin estaba planejando matar dos perros con una estona. El orbe tiene grandes poderes. Y sin él, Midgard caerá en el caos. Y eso también haría tu trabajo más fácil, Lennith. ¡Para eso! ¿Por qué dices eso, Lennith? Nada. ¡Suscríbete al orbe! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Lo loco! ¡Da de nuevo 不ota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estaba seguro de que eso lo haría. Lo haría ingresar en tu alma. El asunto divino. ¡Valeci! ¡Valeci! Veo que este enemigo no... Deberías desistir de tu existencia vazia. ¡Valeci! ¡Celestial Star! ¡Valeci! 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 ¡No tienes más razón para vivir! ¡Eres espíritas han sido liberadas! ¡No tenemos razón para quedarnos aquí! ¡ayas! ¡Valeci! ¡No tienes más razón para disfrutar de вам! ¡Valeci! ¡Valeci! ¡Eres espíritas han sido liberadas! ¡Valeci! Enc Sentido. ¡Eres espíritas y protestantes han sido liberadas... ¡Valeci! ¡Thanks! ¡Nos des Thus zwe estamos tusoulas... ¡Abade! ¡Valeci! ¡Valeci! ¡Gracias! 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 ¡Loki! Así que finalmente apareció, pero es demasiado tarde. Olven ha caído y nadie puede parar me ahora. Especialmente no los hermanos patéticos de todos los que te parecen como tú mismo. ¡No! ¡Há! ¿Por qué me odias? ¿Porque me mataste a ese humano? Oh, bueno, ahora es tu oportunidad de luchar. Quizás entonces te vas a ser en paz. Ven a mí, los guerreros darkos. ¡Battle away, son! ¡No me lo forgive! ¿Por qué me odias? ¡Por Lucien! Pero no, el que no puedo realmente perderte es mi mismo. Mr. Crofts. ¡Aquí eso! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es este poder? Odin era un diablo bastante fuerte. En otras palabras, los dioses no crecen, pero son staticos. Pero... Odin era diferente, porque es un half-elfe. Es cierto, porque el sangre divino estaba mezclado con los mortos, él tiene la capacidad de crecer, como los humanos. ¿Sabes de mis homonculi? Correcto. Mis homonculi son, esencialmente, half-elves. Si me hubiera cambiado mi alma en el cuerpo de un homonculi, ¿no podría ser un diablo? ¿Qué es este poder? ¿Es de todos ustedes? ¿Qué es este poder? ¿Es de todos ustedes? ¿Por qué? ¿Eú? ¿En el alma se debe observar? No, 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 no... Me herebyu. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hah! ¡Valece! ¡Returno de donde viste! ¡Sus! ¡No puedo morir aquí! ¡Valkyrie! ¡No puedo morir aquí! ¡Returno de donde viste! ¡Niんと, no puedo morir aquí! ¡Niんと no me entiendo qué estaba dentro de tu corazón! I wonder If I'll ever Be able to understand you You already do Lucien Shall we go? Hmm Bueno señores Pues hasta aquí Valkyrie Profile Bueno Aunque hemos tenido el pequeño problema Bueno el pequeño problema No sé si llamarlo Pequeño O no tan pequeño Porque ha sido bastante putada ¿No? Después de haber tenido la serie Totalmente completa Comentada Prácticamente a la perfección ¿Vale? Porque hemos hecho una partida Prácticamente perfecta Lo hemos conseguido todo O casi todo Sobre todo lo importante Hemos sacado el final A Que no está nada mal Y bueno Quitando El problema que hemos tenido Con el bloqueo Como habéis podido ver ¿No? Durante el vídeo En ese En ese pequeño audio Que os he dejado Me ha sabido muy mal Más de lo que parece ¿Vale? Me ha sabido bastante mal Porque Joder Después de tantísimas horas ¿No? Comentando Grabando Intentando Hacerlo bien ¿No? Intentando Hacer un comentario Entretenido Una serie entretenida Jugando Lo mejor posible O lo mejor que sé Y que luego Al final de todo 40 minutos De hecho 40 minutos Antes Del final del juego Suceda No esto Ya he dicho Como dije antes ¿No? Quizás la culpa sea mía Por no haberme informado O quizás Debí de haber cogido La versión americana Del juego Y haber subido la serie Con el juego americano En inglés Y ya está Pero bueno No pasa nada Lo hemos podido disfrutar Casi en su totalidad ¿No? En español Iba a decir en perfecto español Pero no No es perfecto Ni mucho menos Y Yo creo Que ha sido un buen acercamiento A todo aquel que no Conociera ¿No? Valkyrie Profile Un juego Que para mí Sin duda Está entre los mejores Los mejores de todos los tiempos Un RPG Magnífico Un RPG de bandera Y un juego que se tiene que jugar ¿Vale? Se tiene que jugar Se tiene que disfrutar Y Sobre todo conocer Hay que conocer Valkyrie Profile Si te gusta el RPG Es un título Que a pesar de que No llegó en su día Aquí Bueno Ni en su día Ni luego Después sí que tuvimos La versión de PSP Que sí que llegó Que es bastante buena De hecho Y que se añadieron Vídeos Y tal De hecho El trozo que os he puesto El trozo que me faltaba a mí Donde Se me quedaba Bloqueado el juego Ese trozo Ese trozo Es de la versión De PSP ¿Vale? Así que No sé También lo he dejado Sin comentar Todo ese trozo Porque No me parece Lo mismo ¿No? No me parece Igual Meterle el comentario Encima Y encima La partida No era mía ¿No? Y que voy a comentar Lo que estaba haciendo Esa persona ¿No? Oh mira Ha cogido la espada Ahora lleva No me parece divertido Simplemente Lo he dejado ahí Para que lo vierais Para que disfrutarais Con el final Para que supierais Como acababa ¿No? La batalla final El combate Contra Contra el dragón ¿No? Contra Bloodbane Contra Femry El lobo Y tal Que es super chulo Ese combate Y tengo que decir Que bueno Me voy a buscar Una partida Para hacer Para yo ya jugando ¿No? Jugando y comentando Para hacer El Seraphic Gates Al completo Que es la mazmorra Esta Que ya comenté ¿No? Que la iba A hacer entera Voy a intentarlo A hacerla En un único capítulo Porque aparte De que es larga Podemos conseguir Personajes nuevos Bueno nuevos No tan nuevos Pero que se unen A las filas Y combates Muy difíciles Y sobre todo Vamos a tener Dos jefes Opcionales Muy Muy espectaculares Una lucha Serán luchas Muy reñidas Y muy chulas Y que quiero enseñaros ¿Vale? Para ya dejar Cerrado totalmente Lo que es la serie De Valkyrie Profile Serie que bueno Al principio Tuve bastante tirón Luego le pasa Como a toda la serie La gente Las va dejando de ver De hecho Hay episodios Con 300 400 visitas ¿No? En un canal De 8000 suscriptores Que se nota que No a todo el mundo Le interesa Ya no solo la serie Sino Valkyrie Profile En sí Pero bueno No pasa nada Yo eso ya lo sabía ¿Vale? Yo eso ya Ya lo sabía Llevo muchísimo tiempo No solo Haciendo especiales ¿No? O vídeos Otro tipo de vídeos ¿No? Que no sean series También he hecho Muchas series Y sé Y sé El público Al que va dirigido ¿No? Y sé que No todo el mundo lo ve De hecho Quizás lo ve Un 5% Un 10% De la gente del canal Suelen ver el primer capítulo Y ya está No ven más Pero bueno Me alegro muchísimo Estoy muy contento De la gente Que sí que la ha seguido Episodio por episodio Episodio por episodio Y que le ha encantado Gente que Ha querido revivirla ¿No? Gente que No lo había visto nunca Tanto unos como otros ¿No? Estoy muy muy contento Y por supuesto Os doy las gracias Faltaría más Así que señores Hasta aquí Valkyrie Profile Un juego que Como ya he dicho He disfrutado muchísimo De principio a fin Aunque el fin ha sido un poco De aquella manera Por todos estos problemas Que hemos sufrido Y vamos a tener Seguramente Prontito El vídeo de Del Seraphic ¿No? La mazmorra secreta Tengo también pensado Hacer un vídeo Enseñando el artbook Que tengo el material Collection De Valkyrie Profile Que es espectacular Me gustaría mostraroslo Entero Como No sé Un pequeño plus ¿No? Más a la serie Y quizás Con el tiempo No lo sé realmente Ya veré lo que hago Quizás hagamos Bueno Valkyrie Profile 2 ¿No? Silmeria Para Playstation 2 Se intentaría jugar Ese juego además Salió en castellano Aquí No llegó en En castellano En español Eloy T3 Jugar en emulador Con todos los gráficos Y bla 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 Todo esto Para que se viera Como siempre Lo mejor posible Y lo traeríamos Al completo Por supuesto Pero esto No es nada seguro ¿Vale? Ya veremos Lo que pasa Sin más Lo vuelvo a decir Muchísimas gracias A todos los que habéis Seguido la serie He disfrutado mucho Junto a vosotros Y Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Un fuerte abrazo So The wheel of time Has moved on Odin has fallen And Valkyrie Has become Lord of creation The promised land Is born The world Is once again Reborn And all the fruits Of creation Are ripe With life renewed And so The forces of chaos That rule all Are once again Set into motion I hold one half Of the lord of creation In the palm Of my hand But the mistress Of Nefelheim Hell Shall not remain silent And that man Of Midgard Hmm He concerns me Very well Let us go To the dark abyss Eh Silmeria If I had not Sacrificed The philosopher's stone I would have been Consumed In the orb's Final flame I paid a high price But life can indeed Be expensive But it was quite Interesting Valkyrie's transformation Has taught me Everything Now I have the confidence To realize My greatest dreams And ambitions Yes Mine is the only soul Not controlled By Valkyrie Ha Although she has Captured my soul In a different way Ha 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 Ultimate power Will be mine I swear it By my own hand It will be mine Come on I swear it I swear e From I swear I You I swear Are